Y este reloj, este fue el último que me compré, un para el feeling, un pate Sean más que bienvenidos a un nuevo video del Bloque TV El canal que te mantiene activo o activa con todo lo que pasa en el movimiento urbano Te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Bueno, bueno mi gente, las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas Y más ahora, el trapero urbano Anuel AA habla de su gran reloj que vale más de 950 mil dólares En un gran reloj que él ha comprado no hace mucho tiempo en diamantes y esmeraldas Y en el mundo solo hay cinco de estos mi gente Realmente es un reloj bastante valioso para el trapero Anuel AA mi gente Él habla de esta gran joya que tiene de hace poco tiempo Que le ha comprado al príncipe Caín mi gente Por más de 950 mil dólares Realmente es una suma bastante costosa mi gente Bastante grande A él el dar todo este dinero por este gran reloj que ha tenido mi gente Pues nada, bendiciones para Anuel AA Aquí el blog que te ve, te dejará este video para que escuches las palabras de Anuel AA Al hablar de este bello y hermoso reloj Que realmente está bastante caro, bastante hermoso, bastante precioso mi gente Y es más que con menos preámbulos, te dejaré el video para que veas este gran joya que tiene Anuel AA Invítanos a que te suscribas y atreves a la campanita de notificaciones Para que el blog que te ve, te mantenga activo o activa Con todo lo que esté pasando en el movimiento urbano Que no se olvide compartir este video con tus mejores amigos o familiares Ahora te mostraré el video clip Y este reloj, este fue el último que me compré Un parafile, un paté De esta pieza, nada más hay cinco en el mundo entero Este reloj sale hasta la revista Forbes como Yo creo que si no me equivoco, es de los patés, de los más caros Tiene esmeralda, los demás de esos esmeralda Y vale, este reloj lo compré en 950 mil Por eso yo siempre me mantengo intruyéndome con el hermano mío que va a llorar Que te diga de mí a mí Él se lo compró al príncipe de Arabia Saudita Y yo se lo compré a él El mismo príncipe de Arabia Saudita nunca se lo puso Lo tenía como para tener la inversión